You know, baby rocker, unite Mi corazón se canso de solo llorar y subir Ahora yo quiero en la disco solo bailar y reír Bailar y reír, bailar y reír, bailar y reír Solo mami junto aquí, bailar y reír, bailar y reír Bailar y reír, toda la noche aquí Oh, 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 oh Baby rocker Si el caso de llorar ahora es gozadera Todos los malos momentos pa' afuera El pasado bizarro olvidado y ahora somos tú y yo solo, nena Muévete caliente, dañame la mente Que la rumba sigue hasta por la mañana pa' que reviente Si no hay tiempo pa' llorar, arriba, arriba, arriba Ven y vamos a celebrar la vida, la vida Lo que Dios nos dio y nos regaló bailando contigo Lo celebre yo, mamita, que eres mi artista, de mi novela la protagonista Mi corazón se cansó, solo llorar y sufrir Ahora yo quiero en la disco, solo bailar y reír Lo que quiere ella Bailar y reír, bailar y reír, bailar y reír, solo mami junto a ti Bailar y reír, bailar y reír, bailar y reír, bailar y reír, toda la noche Toda la noche quiero verte sudar y sudar bailando Contigo quiero estar, olvidar Mi corazón ya se cansó de llorar Pégate hasta el momento inolvidable Quédate mamá a llorar Arriba, arriba, arriba Ven y vamos a celebrar La vida, la vida Hey chula, tú sabes quiénes son Baby Raga, unite Salto del medio, vamos subiendo la avenida Oh yeah Nos fuimos pa' Cuba Panamá, Colombia, Uruguay, Paraguay, Venezuela Baby Raga, I'm with your records Hey, hey, you're right Latino del Mundo Manifestad Music Serprovision.com This is my time The Real VR Records Unite Mamá Amí 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 Gracias.